espero estén teniendo un buen día este vídeo tiene como propósito revisar algunas dudas que mencionaban sobre la ficha técnica que hubo y unas dificultades y y pues para darles unos consejos obviamente todo esto chicos es nuevo y una forma una metodología distinta pero sin embargo conforme vayan avanzando en los demás casos cuando desarrollen la habilidad como de la consulta de elegir la la información adecuada qué puntos qué puntos no que qué es mejor lo que borran para que no se sea tanta información ya es cuestión de práctica entonces no se desesperen si es complicado al inicio porque tú consideras que pues todo es importante pero ya cuando están haciendo sus casos clínicos deben de empezar a preguntarse qué es lo que realmente yo necesito para resolver mis casos clínicos si no mucha teoría en relación a lo mejor tantas recomendaciones pueden elegir como que las que más generalmente se apliquen pero bueno yo aquí les tengo unos ejemplos de cuando hacíamos las fichas técnicas hace tiempo yo les cambié el formato para hacerlo un poco más formal pero esto es como que lo que hacíamos anteriormente sigue entonces acomodamos las fichas técnicas por patología obviamente mencionaba más una ligera definición los nutrientes afectados y los objetivos ahora pues empezamos con todo lo de la evaluación que es importante porque muchas veces lo dejamos a un lado y esta parte pues sería por ejemplo su caso clínico perdón su mapa conceptual en donde vendría esta información y esto en la intervención ok entonces está un poco digamos que en desorden por eso yo les puse la ficha ejemplo conforme se va resolviendo el caso clínico primero el antropométrico y todo eso entonces es mejora así como se los mostré sin embargo quiero mostrarles esta opción de como lo acomodamos en relación que me interesa saber más que ustedes lo conozcan es lo de la intervención ok entonces hay una forma que a mí me a mí me ayuda si por ejemplo yo voy buscando en internet las guías clínicas basadas en evidencia por ejemplo no sé algo fácil por ejemplo y suficiencia renalguda pues hay demasiada información entonces yo me voy a internet si al buscador y le pongo generalmente en inglés es donde vamos a encontrar más más información entonces porque las espinas pen también están en inglés entonces yo les sugiero esta es mi opción es mi dinámica que yo realizo es como un consejo sin embargo ustedes deciden cómo cómo hacerlo entonces yo le pongo guidelines en nutrición support este este falla renal entonces voy a ir viendo si se fijan aquí ya me dan como que las recomendaciones también o vienen directamente por ejemplo las de la aspen las espén también deben de estar por ejemplo son muy importantes las guías en donde viene la información importante que nosotros necesitamos saber por ejemplo voy a dar aquí lo que es en la saspen entonces lo que yo voy a buscar no me voy a meter mucho bueno no están abiertas no me voy a meter mucho a lo que es toda la información que viene ahí sino que yo me voy a ir directamente a lo de intervención si vamos a ver si están abiertas sí y bueno este es como falla aguda y crónica renal ok entonces entonces yo voy revisando la información esto se supone que pues ya lo revisé en mí en mi mapa conceptual sobre los grados o las etapas del daño renal del filtrado glomerular y vienen como la guía general o de las recomendaciones y el grado de evidencia el grado de evidencia se marca en cada una de las guías sí y este es el grado que lo marca quiere decir que los los grados pues creo que me parece que son los los mejores ya cuando son más a más abajo es como 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 consejos o recomendaciones de expertos sí o sea que no están como basados en investigación en el tipo de nivel uno pues si son este estudios ya controlados randomizados este y es tienen como que más acreditación que en comparación de los de los casos y que no están como tan controlados las investigaciones donde se desarrollan la información y pues las opiniones de expertos entonces vienen los grados de evidencia que ustedes también lo pueden mencionar para en la toma de decisiones decidir cuál 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 este por cuál guiarse entonces por ejemplo yo me voy a ir a la cuestión de bueno aquí viene ya más información teórica y viene de parte de nutrición parenteral sí y por ejemplo aquí viene lo de las recomendaciones los requerimientos de energía deben de ser evaluados obviamente siempre van a decir que con calorimetría indirecta cuando sea posible y si no es posible pues marcarlos individualizarlos dependiendo de de las recomendaciones de ingesta de cada paciente verdad con un grado de entonces muestra como en los estudios que se ha marcado ok entonces por ejemplo menciona esta referencia que podemos proporcional por ejemplo en pacientes con diálisis que recibieron 1.5 gramos de proteína sí y si se fijan en nutrición parenteral por ejemplo en el caso de este esta referencia y menciona de 30 a 40 kilocalorías sí por kilogramos al día también esta referencia menciona 40 sí entonces yo esta información y por ejemplo la espén menciona que también para falla renal se recomienda de 20 a 30 sí obviamente dependiendo en casos de bajo peso u obesidad pues individualizar adaptar la información entonces yo con esta información que yo ya más o menos voy a ir investigando este que es de la aspen entonces yo voy a incluir como estas recomendaciones que me están diciendo ok entonces me voy a ir a la a mi guía y yo voy a mencionar y ya si quieren ustedes agregan la referencia en la parte de abajo completa de su documento ok entonces este es como la información como la forma en que yo lo hago que yo se lo sugiero pero ya depende de cada quien y por ejemplo en el documento también venía lo que es de la espén sí que lo maneja también la recomendación de energía por de 20 a 30 si entonces me voy así lo ya le voy a poner espén obviamente en inglés ahorita por la cuestión de que les estoy explicando por vídeo y ya lo ponemos el año verdad es pen año y es pen año entonces ya ustedes ya saben más o menos cómo es la como en cuestión de requerimientos y así se van a ir por cada cada artículo que encuentren por ejemplo creo que las cada aquí también vienen las las guías y viene toda la información de nutrición y también hay cuestiones médicas para los requerimientos nutricionales sí la verdad es que siempre me voy directo cada aquí y entonces ya menciona obviamente los autores quien nos lo realiza lo de nutrición viene también todo lo de antropometría específicamente para los pacientes renales los laboratorios la dinamometría que también se hacen en esos pacientes por la cuestión de sarcopenia que generalmente aunque sean jóvenes hay un desgaste muscular las necesidades de energía entonces pueden bajar el documento e inspeccionar toda la información la Kadoki también si se fijan está lo de la academia entonces eso nos da una buena ventaja de que es como más ordenado entonces es más o menos la página 543 y aquí viene como el screening que tenemos que hacer para esos pacientes de hecho también maneja post-transplantados las medidas antropométricas si algunos parámetros por ejemplo lo de la circunferencia de cintura el índice de masa corporal o sea si realmente esa información ocupa en este tipo de pacientes si trae un impacto entonces no necesariamente ustedes tienen que poner por ejemplo todas las las mediciones verdad en todas en todos los pacientes sino que hay ciertas por ejemplo monitoreo y evaluación si se fijan también tiene la la información este vienen algunas recomendaciones por ejemplo el peso libre de edema que es como lo se maneja como el peso seco entonces hay mucha información enfocada en nutrición y que ustedes pueden revisar a detalle si generalmente lo van a encontrar en inglés pero lo importante es que ustedes ya tienen el conocimiento de nutrición los parámetros ya saben cómo se dice proteína energía o sea como que la interpretación no es como tan difícil como en otros temas en el área de nutrición pues es mucho más fácil y ustedes pueden pues obtener la información sin ningún problema ok estoy buscando la la página por ejemplo aquí está de pacientes no no dializados la restricción de proteína con sin diabetes y viene por ejemplo la información sobre bajo en proteínas cómo manejarlo si en el caso que no se estén dializando porque cuando no se dializan pues no hay una manera de desintoxicar el cuerpo entonces no podemos darle un aporte normal de proteínas porque los vamos a estar intoxicando si entonces si se fijan aquí son pacientes sin diálisis sin tratamiento de diálisis y sin diabetes ok entonces yo pego mi información acá ya lo encontré de proteínas y voy a poner a lo mejor no diálisis o sin terapia de reemplazo renal sin terapia sin terapia de reemplazo renal y es este las proteínas verdad y sin diabetes también decía sin diabetes claro que hay que hacerlo un poco más formal chicos sí y ahí lo acomodo hago la traducción pero por ejemplo ya sé las recomendaciones que me dice kadoki y ponemos el año ok entonces así conforme vayan avanzando yo les sugiero que hagan esas búsquedas así ok cuando no encuentren algún artículo abierto como les hice ahorita pueden entrar a esta página sí lamentablemente pues hay algunos artículos que no van a encontrar lo mejor en la biblioteca digital entonces esa es la manera en que yo lo hago pues para revisar la información y bueno ese es como mi comentario en respecto a eso cuando ya ven cuestiones por ejemplo de evaluación que la kadoki sí lo traía sí lo maneja en cuestión del ABCID entonces agréguenlo en su ficha técnica entonces también yo les pasé un manual de la academia de adulto sí entonces vamos a ver una parte por ejemplo de nuestro paciente anterior que tenía Alzheimer o deterioro cognitivo en el primer caso entonces viene de adulto mayor ¿verdad? viene alguna descripción ¿sí? general ¿qué es lo que pasa en cuestión este de algunos parámetros de las causas de por qué sucede esta patología ¿sí? y los factores de riesgo ¿ok? y hay algunas afectaciones relacionadas con la nutrición ¿sí? que esto es por ejemplo lo pueden colocar en la parte de mapa conceptual y que les puede beneficiar ¿ok? ahora en lo de la evaluación nutricional si se fijan en la parte dietética tienen muchas opciones de que preguntar porque muchas veces nada más hacemos recordatoria 24 horas ¿no? es que en la ficha técnica podemos poner el cálculo de la energía total los líquidos la ingesta de los alimentos en la calidad en la cantidad sobre el colesterol la fibra el orden de la dieta la experiencia de la dieta si el comportamiento durante las comidas ¿sí? qué pasa al momento de que los come la calidad del alimento si es seguro el acceso a la misma ¿sí? entonces toda esa esa parte es importante y luego por ejemplo la ficha técnica si este fuera de demencia yo en mi parte de evaluación antropométrica pues puedo poner esto ¿sí? igual si quieren no poner los códigos pero pueden poner los parámetros que debemos de considerar y luego en parte bioquímica en este tipo de pacientes que estaban manejando tipo de demencias o Alzheimer pues bueno voy a considerar esto obviamente es cuestión general ¿sí? o si el paciente tienes que individualizar a lo mejor se necesita otro parámetro pero este es como para la ficha técnica como de manera general en este tipo de paciente ¿sí? en la cuestión clínica también viene ¿sí? en la historia del cliente pues también tenemos que saber pues relacionado a sus antecedentes y todo eso y pues para hacer lo que es el comparativo las guías mencionan que tenemos que comparar obviamente con los estándares de referencia entonces es lo que ellos manejan que se debemos nosotros referenciar con valores de estándares de referencia ¿ok? y también vienen los diagnósticos también lo pueden incluir ahí mismo en la ficha técnica ¿ok? y después pasamos a lo que es lo de la intervención nutricional ¿sí? entonces si se fijan hay algunas son objetivos estrategias dependiendo de este paciente es adulto mayor para pacientes con Alzheimer o demencia y después viene la parte de monitoreo y evaluación y si se fijan entonces viene toda la sección de la ficha técnica a lo mejor no van a encontrar este de todas las patologías no importa pueden poner como lo general que se debe de tomar como nosotros como nutriólogos no tan específico a lo mejor con la patología pero una manera general entonces no tienen que poner en sí mucha información pueden elegir como lo menciona aquí si se fijan vienen parámetros muy prácticos entonces pueden usar el traductor y con esto pueden ir avanzando en sus fichas técnicas sin tener que estresarse mucho porque si hay mucha información también en el libro que les pasé de nutrición de nutrición también viene porque es de silvia scott silvia scott también realiza lo que son estas guías si entonces es importante que ustedes también vean este libro se los pasé para lo de epoch ok por ejemplo en este de epoch si venía todo lo de la patología así en general y específicamente en lo de nutrición y luego viene ya lo que son laboratorios este los bioquímicos algunas historias la historia clínica del paciente si los objetivos de la intervención lo de las ingestas los medicamentos si y en algunos casos pues ya les viene lo que son algunas recomendaciones en la intervención y en algunas patologías también viene en la cuestión de como un resumen si de del proceso de cuidado nutricio si se fijan el assessment diagnóstico intervención y monitoreo si como de forma general de esa patología entonces si se fijan son como sus fichas técnicas viene la información muy práctica y general entonces para cuando ustedes vayan a resolver sus casos clínicos en su servicio o van a trabajar ya fácilmente van a tener la información rápidamente la pueden consultar sin tener que leer mucho texto ok entonces ese es mi tip si lo desean aplicar y y poder lograr tener sus fichas técnicas un poco más más completas pero esa es como que la parte en donde nosotros como nosotros necesitamos saber mucho de la intervención pero también lo de los objetivos y con sus mapas adicionados con sus mapas conceptuales pues es muy es muy importante que puedan lograr como integrar todo les quería mostrar como este ejemplo de un caso clínico de un estudiante su compañera de semestres pasados de insuficiencia renal crónica entonces como ella muestra lo que les mencionaba de la fisiopatología que se enfocaba más que nada en el metabolismo de los nutrientes o sea que pasa en los nutrientes que a nosotros es lo que nos interesa en la fisiología normal y cuando se ve afectado ¿qué pasa? me voy a enfocar en los signos y síntomas realmente los que a mí me interesan como nutriólogo diagnósticos médicos no nos interesan mucho sí conocerlo digamos como terminología o como información extra sin embargo nuestro labor es meramente de nutrición entonces es un ejemplo que se enfocan en la patología pero ciertamente dirigido a qué pasa metabólicamente hablando en los nutrientes de macros y micronutrientes y qué pasa con ellos bueno los vamos a ver impactados en signos y síntomas con nuestro paciente ok entonces van muy bien chicos los felicito aprovecho para mencionárselos vamos poco a poco va a ser práctica con práctica y en este video les voy a dejar también en la misma sección el caso clínico sí de que sigue de patopatías ok muchas gracias chicos por su atención atención